Manolito No se dice, este juego no se dice Eso no se dice, eso no se dice La vecina de Manolo, el pollito le pidió Dame tu pollito, dame tu pollito Dame tu pollito, dame tu pollito Aunque es el piquito, aunque es el piquito El pollito es pueblo, el pollito es rico La mamá de Manolito ya no quiere ir al mercado Porque cuando ella vuelve lo encuentra muy ocupado La vecina de Manolo se la pasa aventaneando Y cuando se queda solo, ella le sigue enseñando Dame tu pollito, dame tu pollito Dame tu pollito, dame tu pollito Aunque es el piquito, aunque es el piquito El pollito es pueblo, el pollito es rico Que rascadera, rascadera le agarró A la vecina